Hola amigos, seguimos aquí desde Charlie Clark Nissan saludándole a su servidor amigo Alfonso Aguilar porque hoy es el día tan esperado, en este mes de diciembre alguien va a estrenar un automóvil 2020 un Nissan Versa precioso que se va a llevar a casa, feliz él y feliz toda la familia por supuesto en agradecimiento por el gran apoyo que nos dieron y nos convirtieron en la agencia número uno del país aquí está precisamente el mejor equipo de ventas a mis espaldas, el equipo de Charlie Clark Nissan el equipo más amable de todo el paso, venga y compróbelo aquí en el 64 51 al sur de la Desert Boulevard porque tenemos las mejores promociones, las mejores garantías, nadie le da las garantías que nosotros motor, transmisión, suspensión, cambio de aceite gratis y car wash de por vida quien le ofrece más es solamente Charlie Clark Nissan acompáñenos hoy porque ya, ya tenemos ganador, en un momento en el siguiente segmento vamos a decirles el ganador de este precioso automóvil solamente en Charlie Clark Nissan ¡Órale!